¿Qué opinas de que los imputados no devaliden a las listas electorales? Pues bueno, pues depende, ¿no?, el tipo de imputación. Yo creo que de esto se ha hablado muchísimo. Hay varios tipos de imputaciones. Hay imputaciones que responden a presuntos delitos de los cuales no se ha podido beneficiar y hay otras que son puramente administrativas. Yo, desde nuestro partido, siempre hemos dicho lo mismo. Sin embargo, desde el Partido Socialista la primera vez que he oído a Chimo Puig decir eso es cuando se ha imputado al alcalde de Villarreal. Resulta que su imputación es administrativa y se lo ha tomado un poco a la ligera. Y ha estado pidiendo la dimisión de alcaldes del Partido Popular porque estaban imputados, como por ejemplo el alcalde de Baiduxo, que está imputado por haber firmado las facturas a la empresa pública adjudicataria del servicio de basuras porque se les debía un año entero y porque tenían que cobrar y pagar a los trabajadores. Sin embargo, el alcalde de Villarreal está como en plan que pasaba por el juzgado y otros alcaldes del PP resulta que parecen unos delincuentes. Pues no tiene nada que ver. Yo creo que hay que distinguir las imputaciones. Hoy en día casi todos los políticos están imputados o tienen una querella encima, por lo menos en Baiduxo, porque la verdad es que tenemos un nivel bastante alto de judicializar absolutamente todo, pero hay que distinguir de qué tipo de imputación es, de si ha habido un enriquecimiento personal, lo cual creo que hay que ser absolutamente tajante y absolutamente contundente, y aquello que podría haberse quedado perfectamente en el ámbito administrativo y que por intereses políticos ha pasado a la vida penal. Y hablando en general, no del Partido Popular, sino de todos los partidos, a veces en la caída de la sensación de que las probabilidades para que se haga un político corrupto son impresamente proporcionales a la cantidad de información que tiene, a lo que sabe de los empresivos del partido. Es que yo no opino así porque yo no lo he vivido, eso. Yo creo que he tenido la suerte de estar con políticos que tienen una trayectoria intachable, sobre todo con los que he trabajado más cercanamente, también hay algunos que he conocido más de lejos, que es que yo no soy capaz de saber si hay algo más, si tienen algún interés que no sea claro detrás, pero los que yo he conocido son políticos a los cuales no tengo absolutamente ninguna duda de su honradez. Yo creo que, por ejemplo, el tema de Carlos Fabra, al final la gente sí que ve que los políticos que no actúan bien acaban en la cárcel, y no solo él, otros muchos, con lo cual creo que si un político no ha actuado bien tenga probabilidades igual que cualquier otro ciudadano de entrar en la cárcel, si se le condena, eso contribuye a que la gente vuelva a tener esa confianza en la política. O sea que yo, lo que tú estás comentando en otros niveles no lo sé, pero en los niveles que yo me muevo, que son un poco más cercanos y un poco, desde luego, no lo he vivido, ni pienso que ninguno tenga informaciones privilegiadas. Antes has comentado que Javier Moliner ha apartado de la diputación a los posibles casos que están en los juzgados, como que te referías a Francisco Martínez, sin embargo, sigue siendo alcalde de Vidal, no lo ha apartado de ahí, sigue siendo título del Partido Popular. Sí, pero... A ver, hay que tener en cuenta que Javier Moliner es el presidente de la diputación y presidente del Partido Popular, pero no es un juez. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con una persona que está llamada a declarar, que está imputado, que aún no se ha abierto el juicio oral? Yo creo que ir más allá de aquello que tú consideras que es suficiente para garantizar, por lo menos en la Administración en la que tú estás, una transparencia y una confianza, creo que es también tomarse un poco la justicia por su mano y al final tampoco es esa cuestión. Yo creo que él ha demostrado contundencia en esa Administración en la que él preside y la que Paco Martínez está ejerciendo sus labores de diputado. Si él continúa como alcalde de Valdad, pues yo no sé el tiempo que estará, pero creo que ir más allá de lo que ha hecho sería llegar a hacer un juicio paralelo cuando los juzgados están estudiando el tema y decidirán lo que tenga que hacer. Carlos Fabra ha entrado recientemente en prisión y ha sido durante muchos años, presidente del Partido Popular en la provincia. ¿Eso no daña mucho la imagen del partido, digamos, de la persona que ha mandado el partido hasta ahora en la cárcel? Yo creo que no la daña. Yo creo que hubiera dañado más que no hubiera entrado en prisión. Yo creo que Carlos Fabra ha sido presidente muchos años de la Diputación, ha sido un buen presidente y si ha cometido algún delito, en este caso es un delito fiscal, si ha aprobado y si ha condenado, evidentemente las consecuencias tienen que ser como las de cualquier otra persona. Pero eso precisamente hace que la gente entienda que el que la hace la paga. Da igual que sea el presidente de la Diputación que que sea cualquier otra persona. Algunos afiliados del PEP han contactado al canal de esto a nosotros y algunos no están muy contentos de cómo funciona internamente alguna cosa, sobre todo referido al tema de primarias. No dicen que deberían haber primarias. ¿Se van a hacer primarias para elegir candidatos para las elecciones municipales? A ver, nosotros, ya digo que creo que estos no son momentos de pensar en las elecciones, porque las elecciones sí que es cierto que están cerca, pero creo que los ciudadanos no quieren que nosotros estemos, ni con luchas internas, ni intentando inventar absolutamente nada. Nosotros tenemos un sistema de elección de candidatos que es totalmente transparente, igual de democrático que las primarias, y siempre utilizamos las mismas reglas. El crear, el utilizar las primarias está muy bien. Yo no digo que nosotros en su momento no lo vayamos a hacer, pero nosotros tenemos nuestro proceso para elegir candidatos, tenemos nuestros congresos locales, provinciales, en los cuales quien quiera se puede presentar, puede reunir una serie de avales y puede postularse para cualquier cargo dentro del partido. Y, de hecho, se puede hacer sin ningún problema. Que las primarias están bien, bien, si yo creo que al final tenemos que tender todos los partidos a dar la máxima participación a los ciudadanos. Se llamen primarias o cualquier otro sistema, pero el que no hagamos primarias no quiere decir que nosotros seamos internamente menos democráticos que partidos que sí que lo hacen, porque luego hay partidos de la izquierda, como el Partido Socialista, que parece que le tenga manía, no es así, pero es que utilizan el tema de las primarias y se llenan la boca, pero luego tampoco es así. Luego van cambiando las reglas de juego. En este municipio sí y en otro no. En este que puedan votar todos los afiliados y en este todos los simpatizantes. Es que no se aclaran. Yo creo que da mucha peor sensación el que un partido vaya cambiando las reglas de juego constantemente a uno que tiene sus propios sistemas de elección de candidatos, que no cambia los criterios y que al final los ciudadanos le dan poco igual quién encabece una lista o quién esté detrás. Es que al final yo creo que no es una cuestión de personas, es una cuestión que va más allá. Es de proyecto de futuro y el proyecto que tú ofrezcas a la gente. ¿Cuál es vuestro método en el que te he hablado para los que los candidatos como lo hacen? ¿Para qué lo contamos? Nosotros, por ejemplo, a nivel local, el presidente del partido se elige en una especie de congreso, no sería a lo mejor congreso, sería algo más pequeño, en el cual si hay más de un candidato que quiere presentarse recoge avales de los afiliados que están al corriente de su cuota como afiliado y se produce una votación y quien gana es el presidente del partido y luego es el presidente del partido en el momento adecuado nombran comité electoral que elige a los candidatos que tienen que formar parte de una lista y lo mismo se produce en otros niveles como a nivel provincial. Con lo cual, si alguien quisiera presentarse, podría hacerlo perfectamente. Pero ahí te votan. ¿Quién vota? ¿Los afiliados? ¿O de personas del partido? Los afiliados. Todos los afiliados pueden votar. ¿Qué dicen que hay otros primarios? Bueno, pues nosotros no la llamamos primaria, nosotros lo hemos hecho así siempre y no ha habido ningún problema. Yo no sé qué diferencia hay con las primarias que realiza la izquierda porque cada uno tiene su sistema y cada uno, pues depende de donde esté, dice una cosa. Nosotros lo hacemos así. Yo recuerdo a nivel local cuando Óscar Clavéi te cuenta a nivel local porque es lo que he vivido yo más cerca. Se presentó como presidente del partido, se abrió un periodo para que se presentaran otras candidaturas porque anteriormente el presidente era Vicenta Parisi que podía haberse vuelto a presentar o se podía haber presentado otra persona y no ocurrió así. Pero nosotros teníamos preparado el nombramiento del comité que tenía que encargarse del congreso, teníamos preparado las urnas y cualquiera que hubiera querido presentarse lo hubiera podido hacer. ¿Javier Molinero, presidente del partido Público en la provincia, lo votaron todos los afiliados o...? Sí, nombró en un congreso donde si alguien hubiera querido presentarse hubiera podido hacerlo. ¿Pero quién votó en el congreso? ¿Todos o solo son unos delegados? No por saberlo, no por... Todos los que estaban acreditados para estar en ese congreso pueden votar. Y se votó la lista que presentó Javier Moliner con su comité de dirección y se abrió un periodo para que se presentaran otras candidaturas y no se hizo. Es que yo no sé por qué la gente tiene el pensamiento de que nosotros ponemos a la gente a dedo. Es que se podía haber presentado cualquier otra persona. Lo que ocurre es que tiene que conseguir el apoyo para una vez se presente su lista que se vote esa lista. No se presentó nadie con lo cual se votó la lista que presentó Javier Moliner y que encabezó Javier Moliner. Han dicho que han los acreditados pero ¿quién acredita a los acreditados? O sea, habrá, digamos... No lo sé, yo creo que un órgano de gobierno aquí que dirá quién está acreditado, ¿no? Yo en estos momentos no recuerdo exactamente la normativa que regula el congreso pero hay una normativa que regula cómo se tienen que hacer las votaciones quién puede acudir a votar bueno, pues si quiere hasta la hago llegar y lo miramos pero puede votar pues todo el mundo que está afiliado puede acercarse a votar. Vale, pues insistimos vamos a la primera pregunta si en la economía crees que se volverá la situación de antes de la crisis en cuestión de empleo de calidad de calidad de empleo A ver, en cuestión de empleo yo creo que sí que se están haciendo cosas importantes que están contribuyendo a generar empleo nosotros no hablamos nunca de brotes verdes ni de historias de esas ni de que estamos en la Champions League de la economía sabemos que la cosa está mal que va a costar mucho esfuerzo en generar empleo y estamos en eso yo creo que, bueno pues los últimos presupuestos que se han aprobado la Diputación Provincial de los 123 millones de euros se han dedicado una cantidad importante creo que es 3,3 millones de euros para políticas activas de empleo y luego las 400 obras que se van a hacer con dinero público que van a generar pues entre estas dos cuestiones más de 4.000 puestos de trabajo los últimos números de noviembre nos sitúan a Castellón como la segunda provincia que mejores números ha obtenido en el desempleo pues en descender el desempleo y estamos generando pues un número de afiliaciones a la seguridad social importante a nivel nacional 400.000 y a nivel provincial pues llegamos casi a las 7.000 que tú dices que vas a insinuar ahora que es empleo precario pues ese empleo que es lo que necesita la gente yo creo que todo tiene su trámite todo lleva su proceso pero creo que nosotros estamos apostando o se están tomando medidas que están incentivando la creación de empleo y tenemos que seguir por esa vía creo que por ejemplo el tema turístico en la provincia es fundamental que nosotros somos una provincia eminentemente turística y que ahora por ejemplo con el tráfico que habrá en el aeropuerto de Castellón va a contribuir y al final todo eso es generación de empleo Una pregunta que hacemos a todos los entrevistados y ahora han tenido algunas entrevistas en la calle que siempre se ha hablado de que hay como digamos un chupismo en las instituciones públicas no solo de aquí sino en la opinión general que en todos los sitios está igual ¿crees que hay enchufismo en las instituciones públicas de la provincia de Castellón? ¿ha ocurrido o sigue ocurriendo? ¿enchufismo? ¿para recordar lo que dice en los entrevistados? ¿por qué no le consultaba? Enric Nonde Deu dijo que debía de haberlo o no sabía haberlo Si Enric Nonde Deu piensa que hay enchufismo y no lo ha denunciado demuestra que tiene pues un nivel ético bastante bajito te lo digo porque el que conozca algún caso lo que tiene que hacer es denunciarlo y ponerlo en conocimiento de quien sea en este caso yo creo que se puede ir directamente al juzgado y denunciarlo yo me estoy convencida de que no si pensara lo contrario lo denunciaría o a lo mejor dejaría mi puesto Sobre septiembre Jesús Montesinos que es el nuevo director del predico mediterráneo encima en su página web le contaba como cuando él era director del mediterráneo pues le daban dinero de la diputación que en el interior era para la publicidad y tal pero lo que en realidad hacían era como dirigir un poco con la línea editorial ¿qué opinas al respecto? porque es una cualquiera es el exdirector del periódico mediterráneo que es el más vendido es que es que yo eso no lo desconozco absolutamente pero me extraña bastante porque el periódico mediterráneo se ha nutrido muchísimo pues Chimocu tiene acciones o ha tenido acciones en el periódico mediterráneo con lo cual si tiene que estar dirigido hacia algún sitio debería ser hacia la izquierda ¿no? por afinidad con uno de sus accionistas que es Chimocuch con lo cual me extraña bastante esa cuestión pero yo la desconozco yo creo que cualquier lector del periódico mediterráneo puede comprobar que no es un periódico que pues trate demasiado bien a la derecha ni a partidos que tengan que ver con la ideología de derechas creo que es más bien un periódico que se acerca más a partidos como el Partido Socialista que al Partido Popular con lo cual debería pensar lo contrario ¿no? que le está pagando el Partido Socialista para que hablen bien de ellos sin embargo no lo pienso yo creo que cada uno tiene una línea editorial cada periódico tiene pues como acaba de decir pues unas tendencias y no pienso que favorezcan al Partido Socialista porque les está pagando dinero es que ahora mismo no te lo puedo decir porque a lo mejor te diría una cantidad que no es así no llegamos al millón 600 mil euros que da Villarreal te lo puedo asegurar a lo mejor estamos en un 10% de lo que da Villarreal un 8% no lo sé no llegamos a esa barbaridad en ocasión hemos tenido problemas con la alcaldesa de Benicato sobre todo por el tema de que no nos nos ha quitado de la lista de medios no nos pasan las dependencias ni si notatorias podéis hacer llegar a ver un recado para un toque de atención del partido algo que nos hace por igual como al resto de medios por lo menos que os dé cariño que os dé cariño bueno pues yo la próxima vez que la vea le diré Susana darles más cariño a Castilla y Confidencial yo haré de mensajera cada uno lo que haga en su ayuntamiento es un poco pues libertad ¿no? del alcalde o del alcaldesa nosotros tratamos que tratara a todo el mundo por igual y tratamos de publicar también la mayoría de información que nos llega y nos quitan las notas de presa que son las necesidades de información buena que genera un ayuntamiento y pero no podemos publicar lo que nos llega crítico normal que se quede de que se lo hablen más medios claro si falta la información que tú nos das si lo que ocurre es que hay que entender un poco lo que yo acabo de comentar cada municipio cada alcalde tiene unos criterios tiene una forma de hacer las cosas y yo creo que bueno pues que esa autonomía se tiene que respetar porque no es una cuestión de partidos es una cuestión de gobierno de buenas prácticas yo creo que no porque al final el gobierno lo que decide es en qué medios le interesa más estar más que en otros es una cuestión de un poco de dirigir tu forma de publicar lo que hace es de la manera que a ti más te parece adecuada y creo que hay que hacerse por ejemplo en Baiduxo se nos presentó una demanda igual que a otros ayuntamientos cadena SER de Castellón porque no les poníamos publicidad pero es que en Baiduxo no se oye la cadena SER de Castellón se oye la cadena SER de Baiduxo que es otra empresa totalmente distinta entonces si tú tienes unos recursos limitados al final tienes que un poco elegir aquellos medios donde pues tú consideras que tu noticia pues va a tener más repercusión o donde pues tú crees que es mejor aparecer desgraciadamente no se puede poner dinero en todos los medios porque pues hay que hacer una pequeña selección del criterio pues tuyo de gobierno de donde crees que tu noticia puede salir mejor pero no nos decimos a publicidad a dinero sino simplemente a que nos avisen de una rueda de prensa en tal sitio que luego nunca vamos porque no tenemos tiempo pero al menos queda el bien ¿no? sí bueno yo es que creo que esa cuestión es más entre vosotros y que de lo que yo pueda hacer pero bueno yo cuando vea Susana diré que os trate con cariño gracias muchas gracias por habernos atendido nos ha costado entrevistar y de perpetuar que no lo hemos conseguido que muchas gracias por atendernos aquí en la sede de la parte de la ciudad de Castilla gracias a vosotros